Hola mis Willys, en este tutorial vamos a aprender a tejer unos mitones con ochos hechos con agujas rectas, no circulares, en tamaño adulto. Hay dos tallas, una grande y una pequeña. En este tutorial voy a explicar la talla pequeña. Y recuerda que tienes todas las instrucciones, medidas, etc. En mi página web te dejo el enlace aquí, debajo del vídeo. Para hacerlos necesitarás unos 80 gramos de lana y agujas de 5 milímetros y algo muy importante, si estás empezando a tejer hilo de los ochos, te parece muy complicado, no pasa nada, puedes hacerlos solo en punto liso. Las instrucciones te servirán y será más fácil para ti. Lo primero que haremos será montar 36 puntos, que no quede apretado el montaje, que quede, no flojo, pero suelto, que los puntos se deslicen con facilidad. Al final he cambiado de agujas porque estas son mucho más cómodas para mí. Entonces, lo que vamos a hacer es tejer 11 vueltas en elástico 2-2. Y empezamos con 2 revés, 2 derechas. Porque esta primera vuelta y todas las vueltas impares van a ser la cara del revés del tejido. La cara del derecho es la otra, la de las pares. Por eso empezamos con 2 revés. Así que seguimos 2 revés, 2 derecho hasta terminar la vuelta. Aquí voy llegando al final y termino con 2 derechos. De aquí en adelante todas las vueltas son iguales. Vamos a tejer 2 revés, 2 derecho hasta que tengamos 11 en total. Ok, hemos tejido las 11 vueltas. Estamos por la cara del derecho del tejido. Yo lo sé porque tengo el hilo del montaje aquí, la mano izquierda. Y tengo preparados 2 pares de marcadores distintos. Uno para marcar donde va la trenza o el 8. Y otro para marcar donde va a nacer el pulgar. Y así se nos verá más fácil. No nos confundiremos. Entonces empezamos tejiendo 18 puntos del derecho. Esa va a ser la palma de la mano. Y pongo un marcador que me indica que ahora viene el pulgar. Y luego allí haremos unos aumentos. En esta vuelta preparatoria, digamos, tejemos 2 derechos nada más. No aumentamos nada y pongo el otro marcador. Aquí nacerá el pulgar. Ahora viene 4 derechos. 2 revés. Un marcador que me indicará que aquí viene el 8 o la trenza. Y tejo 4 derechos. Otro marcador. Ahí está mi trenza. Y ahora 2 revés. Y 4 derechos. Lista esta vuelta preparatoria. Ahora, todas las vueltas impares, lado del revés del tejido, van a ser iguales. ¿Y qué vamos a hacer? Tejer los puntos como se presentan. O tejer lo que vemos. Donde veo revés, tejo revés. Donde veo derecho, tejo derecho. O lo que es lo mismo. Lo contrario a lo que hicimos en la vuelta pasada. Entonces, aquí veo 1, 2, 3, 4 revés. 2 derecho. Deslizo el marcador. Vienen 4 revés. 4 revés. 4 revés. Deslizo el marcador. Vienen 2 derechos. 4 revés. Deslizo el marcador. 2 revés. Deslizo el marcador. Y 18 revés. Estas 2 vueltas que acabamos de hacer, las vamos a volver a hacer una vez más. Tejemos lo que vemos. Por aquí y por aquí. Y te veo en la siguiente para hacer el cruce. En esta vuelta que viene, vamos a hacer el cruce. Es decir, ya hemos tejido 4. Y ahora, viene el primer cruce. Y de allí en adelante, cada 4 vueltas. Es decir, en la cuarta, siempre vamos a cruzar. Entonces, hacemos los 18 derechos. Deslizo el marcador. Tejo 2 derechos. Deslizo el marcador. Tejo 1, 2, 3, 4 derechos. 2 revés. Deslizo el marcador. Y aquí me toca mi trenza. ¿Cómo se hace la trenza? Ten a mano una tercera aguja, un gancho de pelo, un sujeto a puntos como este. Lo que sea más fácil para ti. Voy a pasar los 2 primeros puntos de estos 4. Los dejo por delante del tejido. Tejo los siguientes 2 del derecho. Y estos 2 los vuelvo a poner en la aguja izquierda para tejerlos del derecho. 1 y 2. Y ya he hecho el cruce. Deslizo el marcador y sigo tejiendo lo que veo. Vienen 2 revés. 1, 2. Y 4 derechos. Eso es. Hacemos la siguiente vuelta. Como de costumbre, tejiendo lo que vemos. Y nos vemos aquí para la siguiente, que es donde vamos a empezar a hacer los aumentos para el pulgar. Ok. Ahora vamos a empezar a hacer los aumentos para el pulgar. Dejo 18 derecho. Y aquí viene. Deslizo el marcador. Esta hebra que está aquí, que no es un punto. Es la hebra que une a estos 2 puntos. La voy a poner sobre la aguja izquierda. Así. De adelante hacia atrás. Y ahora voy a tejer esto del derecho. Cruzando el punto para que no quede en hueco. Así. Eso es un aumento con inclinación a la derecha. Tejo los 2 puntos del pulgar que ya tenía. Y aquí repito el proceso. Pero voy a hacer el aumento con inclinación a la izquierda. La hebra que une los 2 puntos la pongo sobre la aguja izquierda, de atrás hacia adelante. Y ahora, esto lo voy a tejer del derecho. Pero no así, porque quedaría un agujero. Sino así. Por detrás. Y deslizo el marcador. Y sigo tejiendo lo que veo. Que serían 4 derechos, 2 revés, 4 derechos de la trenza. Deslizo el marcador, 2 revés y 4 derechos. De aquí en adelante va a pasar lo siguiente. Y lo tengo que hacer así, porque si no el vídeo sería supremamente largo. Todas las vueltas de la cara del revés del tejido, tejemos lo que vemos. Y básicamente, en todas las vueltas de la cara del derecho del tejido, también tejemos lo que vemos. Con esta salvedad. De aquí en adelante, fíjense. Ya teníamos, primero teníamos 2 puntos del pulgar, ¿verdad? Con los 2 aumentos que hemos hecho, ahora tenemos 4. Y de aquí en adelante, cada vez que estemos por la cara del derecho, vamos a repetir esta vuelta que acabamos de hacer. Un aumento aquí, después del marcador. Y un aumento antes del siguiente marcador. Y vamos a empezar a generar más puntos, como esto que vemos aquí, que es lo que nos va a formar el pulgar. A la par, sabemos que cada 4 vueltas tenemos que hacer el cruce, que siempre será por una cara del derecho. Cuando tengamos 12 puntos aquí, entre el marcador y marcador del pulgar, nos volvemos a ver para seguir con la otra parte interesante del mitón. ¿Ok? Recuerda que tienes el patrón con todas las vueltas aquí, debajo del vídeo, donde encontrarás el enlace a mi página web. Y allí tienes toda la explicación para que vayas llevando la cuenta del mitón izquierdo y del mitón derecho. Nos vemos ahora. Y aquí ya tengo mis 12 puntos entre marcador y marcador. Esta vuelta y la que viene se tejen de nuevo, tejiendo lo que vemos. Pero ya no vamos a aumentar más puntos aquí en el pulgar. Así que simplemente seguimos tejiendo. Estos son mis 18 derechos de la palma. Deslizo el marcador. Ahora tengo 11 del pulgar. 12, perdón. Deslizo el marcador. Ahora tejo mis 4 derechos. 2 revés. Y viene mi trenza. Deslizo el marcador. Y aquí te voy a enseñar cómo contar. Para saber cuándo te toca el cruce. La trenza se cuenta así. Este punto que se ve inclinado hacia la izquierda es donde hicimos el cruce. Luego 1, 2, 3. Y aquí te voy a enseñar cómo contar. Cuarta, sé que aquí me toca hacer el cruce otra vez. En una vuelta más abajo también lo podemos ver. Esta es la del cruce. Luego de esas cuentas 3, como aquí. Y sabes que viene de nuevo el cruce. Entonces, paso estos dos para acá. Tejo los 2 siguientes del derecho. Estos los vuelvo a poner aquí. Los tejo del derecho. Deslizo el marcador. Y tejo 2 revés, 4 derechas. Tejemos esta igual. Todos los puntos como se presentan. Y nos vemos en la próxima para definir el pulgar. Muy bien. Ahora vamos a trabajar solo en los puntos del pulgar. Y para ello vamos a tejer 12 vueltas. Solo el pulgar. De esta forma. Tejemos los 18 puntos. Hasta llegar al marcador. Ok. Aquí voy llegando a mi marcador. Y voy a hacer lo siguiente. Deslizo el marcador. Tejo los 12 puntos del derecho. Giro el tejido. Ya este marcador no hace falta. Y ahora tejo estos 12 puntos del revés. 12. Este tampoco hace falta. Y vuelvo a hacer lo mismo hasta que tenga 12 vueltas. Llevamos 2. Repetimos esta y esta 5 veces más. Hasta que tengamos 12. Ok. Aquí voy a la 12. Vuelta número 12 del pulgar. Tejo mis 12 puntos. Y en esta vuelta ya vamos a cerrar. Y lo que haremos es tejer 2 puntos juntos del derecho 6 veces. Y lo que haremos es tejer 2 veces. ¿Qué hacemos? Tijeras a mano. Tijeras a mano. Y vamos a medir este 2 veces y luego el largo del pulgar 2 veces. Para dejar de una vez el hilo necesario para coser. Y vamos a pasar esta hebra por dentro de estos 6 puntos. Y vamos a pasar esta hebra por dentro de estos 6 puntos. Y así hasta abajo. Yo vuelvo a esconder por aquí porque ahora mismo quiero seguir. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? La lana que corté, esto ya está tejido. ¿Verdad? Porque luego hicimos esto. Vamos a juntar esta lana dejando un trozo larguillo aquí. Y justo en la base vamos a sacar un punto y tejerlo del derecho. Y aquí lo mismo, de este lado. Hemos aumentado 2 puntos y si cuentas, volvemos a tener 36 puntos como al principio. Esto vamos a darle la vuelta. Esto después lo escondemos y aseguramos para que no nos quede un agujero. Y seguimos tejiendo esta vuelta como se presenten los puntos. Ok, he tejido 15 vueltas más iguales a las que veníamos haciendo. Y aquí vamos a empezar a hacer las disminuciones para darle la forma a la parte de arriba. Bueno, entonces, tejemos derecho, deslizamos uno sin tejer. Otro derecho y paso el que deslice sobre este último. Ahora tejo 12 puntos derecho. Ok, y tejo 2 puntos juntos del derecho. 2 derechos. 2 juntos del derecho otra vez. 12 derechos. Que no serían derecho porque hay que seguir el dibujo. Entonces, con 2, 3, 4. Aquí toca el cruce. Paso estos dos para acá. Tengo estos dos. Y cuando me queden 3 puntos, tejemos 2 juntos derecho. Y un derecho. La siguiente vuelta es de descanso. Todas las vueltas pares. Simplemente tejemos los puntos como los vemos. Y nos vemos aquí para hacer la siguiente vuelta de disminución. Ok, en la siguiente vuelta de disminuciones vamos a repetir un derecho, deslizo uno, dejo el siguiente del derecho, paso este sobre el deslizado y ahora en lugar de 12 habrán 10 puntos. Cada vez serán menos los que hay entre las disminuciones. Y volvemos a repetir un derecho. Y volvemos a hacer 2 puntos derecho. Y volvemos a hacer 2 puntos derecho. Siguiendo el dibujo que tenemos. Si no quieres contar, siempre reserva los últimos 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando quedan 3 hago 2 juntos derecho y 1 derecho. Y aquí volvemos con otra vuelta de descanso. Ok, en esta me toca el cruce y ya no habrán 10 puntos entre las disminuciones sino 8. Tejo un derecho, deslizo, tejo el siguiente del derecho, monto este sobre este, cuento 8. Y tejo 2 juntos derecho, 2 juntos derecho, 2 juntos derecho. Y ahora cuento 8 siguiendo el dibujo. Y aquí que tengo que hacer 2 juntos derecho y 1 derecho. Ahora tejes también esta vuelta de descanso. Ok, aquí vamos a volver a disminuir así, un derecho, deslizo, paso el siguiente, monto este sobre este y ahora habrán 6 puntos. 6, y tejo 2 juntos derecho, 2 juntos derecho, 2 juntos derecho, y cuento 6 en patrón. Y aquí que me quedan 3 tenemos que hacer, en este caso ya no serán 2 juntos derecho, sino 2 juntos revés. Y así más o menos. Y así más o menos conservamos. Este dibujo que traíamos. Y un derecho. Esta otra vez de descanso. Y aquí viene la última, donde habrán 4 puntos entre las disminuciones. Hacemos lo mismo. Derecho, deslizo, tejo el siguiente del derecho, y paso este sobre este. Ahora cuento 4. Tejo 2 juntos derecho, 2 juntos derecho, 2 juntos derecho, 2 juntos derecho, y cuento 4. Aquí ya no se hace cruce, se quita el marcador, llevo 1, 2, 3, 4, y ahora este marcador lo tengo que quitar porque ya me quedan 3. Y tenemos que hacer 2 juntos derecho. Y tenemos que hacer 2 juntos derecho, 1 derecho. Ok. La siguiente también es de descanso, ya no va. Y aquí vienen 2 vueltas que son las últimas 2 diferentes. Aquí vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho en toda la vuelta. Serán 8 veces. Y en esta que es la última vuelta vamos a tejer 2 puntos juntos del revés a lo largo de toda la vuelta, serán 4 veces. 1. Y 4. Y hemos terminado. Así que ahora lo que hacemos es medir esta parte así, más o menos 2 veces. Y luego de aquí hasta el final del mitón, también como el doble para cortar y poder coser sin necesidad de estar volviendo a empatar más lana ni nada. Enhebramos la aguja lanera. Y la vamos a pasar por cada uno de, así, por dentro de cada uno de estos puntos que son 4. 1. 2. 3. 4. Paso. Cierro. Y aquí voy a empezar a coser uniendo lado a lado, la parte más externa de esa V que vemos, así. Y ya tienes el par de mitones listos. Espero que te haya gustado. Recuerda que tienes todas las medidas, instrucciones, dos tallas en el blog. Aquí debajo del video te dejo el enlace. Y no te olvides de tejer el gorro para que puedas conjuntar todo. Gracias por estar allí. Un abrazo, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.